Muchas gracias a usted que está en sintonía de OndaOnet.com. Estamos empezando este recorrido que vamos a estar realizando por las diferentes iniciativas de los proyectos de las comunidades en las cuatro universidades públicas acá en la zona sur de nuestro país. Así que ya vamos a comenzar a recorrer las diferentes iniciativas y aquí vamos a conversar, tal vez si nuestra compañera Francia Alfaro nos cuenta con quién vamos a conversar. Estamos hablando con Olga Guevara, que es una de las personas que ha impulsado este programa. En colegios y escuelas, si quieres mejor que Olga te cuente mejor cómo se llama la iniciativa, porque tiene un nombre un poco largo. Olga, sí. Bueno, sí, la iniciativa tiene un nombre larguísimo, formación integral de calidad para las comunidades educativas. Esta iniciativa más bien tiene como función trabajar con escuelas y colegios para empoderar a la comunidad, ¿verdad?, para que sean partícipes de su propio desarrollo. Nosotros somos dos universidades, pero cada universidad aporta dos proyectos. Entonces, Universidad Nacional y la UNED, en este caso. Aunque hemos estado con el tecnológico y también con la Universidad de Costa Rica. La idea de nosotros es que los jóvenes estudiantes y las comunidades educativas puedan saber con qué cuentan las oportunidades reales para elaborar proyectos de vida. Y nosotros no solamente trabajamos con estudiantes, sino con madres, padres de familia y docentes, porque nada haríamos trabajando solamente con estudiantes si no logramos incorporar a todos los demás miembros de la comunidad. Y, fíjese que nos han pasado muchísimas cosas, como por ejemplo, que ellos mismos empezaron a gestionar, ¿verdad? Ellos nos buscaron y empezaron a buscar recursos, se organizaron y demás, para que todo el equipo técnico fuera de esas comunidades. Entonces, tenemos un grupo de 80 estudiantes tutores de la Universidad Nacional, de diferentes carreras, matemática, español, biología, química, etc. Estos jóvenes estudiantes visitan las comunidades los fines de semana. Entonces, significa que la comunidad se organiza para darles casa, para darles transporte, para darles comida. A cambio de eso, los estudiantes, además de que pasean y hacen un convivio, una relación muy bonita entre estudiantes de colegio y universidad, aportan. Porque entonces ellos son jóvenes que vienen recién saliendo o iniciando todo el proceso universitario. Ahora, todo lo que es el examen de admisión, todo lo que es la vida universitaria. Y, además, les aportan desde la parte académica. Porque si saben de matemática, entonces hacen un centro de matemática. Por ejemplo, una persona que da un centro de matemática puede cobrar 3.000, 4.000 colones la hora. Un joven estudiante, que quede claro que son estudiantes, ¿verdad? Universitario, ajá, viene y se dedica todo un día. Generalmente no vienen solos. Las comunidades se han organizado tan bien que vienen 2, 3 y hasta un día que vinieron 20 solicitados el mismo día para hacer tutorías en diferentes colegios. Entonces ellos vienen y van a la clase y duran todo el día, de las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Se hacen amigos, hay un contacto universitario. Incluso este año logramos algo muy bonito que fue que no solamente los estudiantes de la UNA, de universitarios, vinieran a trabajar en esas comunidades, sino que también vinieran estudiantes de la UNED. ¿Verdad? Ya dos universidades en una misma comunidad trabajando con los estudiantes de colegio. Bueno, eso solo para contarles el trabajo que se hace con colegios. ¿Por qué no retomás el tema? Olga me contaba hace unos momentos que inicialmente ellos iban a trabajar con 4 colegios únicamente y la comunidad se organizó y buscó 7 colegios más, o sea, en total vinieron siendo 11 colegios. Y eso para vos tiene que haber sido muy significativo, o sea, ¿qué comunidades los buscaron así, como? Sí, vinieron y les propusieron. Bueno, por favor, vengan a nuestro colegio. ¿Cuáles comunidades fueron esas? Sí, vea, nosotros trabajábamos, este año hicimos un cambio significativo, CTPs, todos en la zona baja, digámoslo así. CTP de Osa, CTP de Corredores, CTP de Golfito y el de Guaycara. Ajá. De un momento a otro empezaron a llamarnos la gente de Zambito. Ya nosotros previamente, los años anteriores, durante tres años, habíamos trabajado con el colegio de Humberto Meloni y con el de Agua Buena, de Zambito. Que está casi en la frontera con Panamá. Exactamente. Esos dos colegios hicieron que otros colegios de la zona, que en este momento no tengo los nombres aquí como a la memoria, pero cinco colegios más se organizaran para pedir los grupos de estudiantes. Todos esos de Zambito, ¿verdad? Entonces, llega un momento en que, claro, yo digo, no, no podemos, porque no tenemos el presupuesto, no está en agenda, ¿no? Y el grupo de tutores también se consolida de una forma tan increíble que ellos son los que hacen frente a esta situación. Claro, con el apoyo de los profesionales académicos, la supervisión, ¿verdad? La orientación, el apoyo en todo sentido. Entonces, los muchachos empezaron a venir semana a semana y organizamos dos actividades como encuentros juveniles, ¿verdad?, para estos jóvenes. Una de las cosas que más nos impactó también es que de un momento a otro estábamos trabajando solo con colegios, con educación formal y empezamos a trabajar con gente que se había quedado rezagada, gente que ya no estaba estudiando. Empezaron a venir a los centros de estudio, ¿verdad? Bueno, tenemos para eso fotos y todo lo demás que lo demuestren. Pero sí amplió todas nuestras expectativas, ¿verdad? Insisto, estoy hablando solo de la parte de colegio, porque en la parte de escuela el trabajo es similar, incluso con padres de familia, el trabajo en la escuela se lleva mucho más, es más fuerte, mucho mejor, porque nosotros, los padres de familia, es muy, muy difícil convocarlos. Con docentes hay una necesidad permanente de capacitación, permanente. Es decir, les cuesta mucho acceder a diferentes capacitaciones, asesoramientos y demás. Entonces, el traer invitados a las aulas, digamos, directamente de los colegios donde estamos trabajando, invitados profesionales en diferentes temas, les resulta muy enriquecedor, ¿verdad? Quizás no podamos dar un curso certificado, bueno, o no lo hemos hecho todavía, pero sí es como esa necesidad de estar aprendiendo para la aplicación, para la vida, ¿verdad? Para ejecutarlo en las clases, para desarrollarlo con sus estudiantes. Personalmente dedico como dos talleres desde mi especialidad y, bueno, la experiencia fue increíble. Incluso aquí está la señora directora que nos está acompañando, que fue una de las que solicitó el tema, ¿verdad? Que fuéramos a abordar en ese colegio para docentes. Y ya les digo, entonces así más o menos se ha tocado los tres puntos, padres de familia, estudiantes y docentes y directores que están incluidos. Entonces, Olga, la iniciativa de ustedes de alguna manera se vuelve un articulador de recursos locales, porque si bien, es cierto, tenían un monto específico, ¿verdad? Ustedes logran aumentar el impacto de la iniciativa con tan solo articular el recurso de estudiantes universitarios, ¿verdad? Absolutamente. Vea, Francia, es muy importante para nosotros decir, no solamente la articulación entre universidades, es decir, ese fue el gran, gran, gran paso que hubo que dar durante muchos años, sino también entre sedes, ¿verdad? Tanto el campus, por ejemplo, Mardengo con el campus Coto de la Universidad Nacional y el campus Coto de aquí con la sede de la UNED, por ejemplo, ¿verdad? Estudiantes que participen en las actividades en los colegios, entonces vean que ya son las comunidades también integradas al trabajo, digamos, de las universidades. Sino también la gestión ha sido algo impresionante, porque tal vez quiero, lo que quería decir es que nos hace falta madurar más, es decir, cada año como que vamos incluyendo nuevos aspectos que vamos aprendiendo. En Upala, que también hacemos regionalización, logramos para este año, para el año anterior, incluir la participación, pero muy fuerte, de la municipalidad de Upala. Paso que íbamos a dar ya para este año en el sur, ¿verdad? Bueno, quiero decir, primero se articula entre universidades, después colegios, universidades, ahora siguen las instituciones. En el año pasado ya logramos contar con una fuertísima presencia del PANI, de la Caja Costarricense de Seguro Social y de la policía, la policía municipal, ¿verdad? Porque había un tema que nosotros no podíamos abordar, que era, por ejemplo, había muchos asaltos, delincuencias, no sé qué, quejas de los mismos profesores y directores y orientadoras. Y nosotros entonces tenemos que buscar las personas que hablan de eso. Conseguimos una persona en la policía municipal que nos vino a hablar, digamos, de cómo se maneja en la comunidad ese tipo de normativas. Bueno, y fueron a los colegios a dar la charla, una experiencia que incluso para las mismas personas de la policía fue muy novedosa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque resulta que ellos no estaban acostumbrados a trabajar a ese nivel, digamos, con estudiantes de colegio. Entonces, como verás, es un mundo de articulaciones. Es decir, para hacer una actividad, solo una, necesitamos hacer una gran cantidad de articulaciones que a veces, bueno, si los pusiéramos en un papel tendríamos que hablar durante tres horas para mencionar cada cosa, ¿verdad? Y, por supuesto, el trabajo en equipo que hacemos desde las tres universidades y al interno de cada universidad. ¿Cuáles son las universidades? Hablaste de la Universidad Nacional y de la UNED, ¿y cuál otra universidad está participando? Este año solo estamos la UNED y la UNA. Sin embargo, el año pasado todavía estábamos las cuatro. Lo que pasa es que es el proyecto que, por su, digamos, por la necesidad, por lo que iba a abordar, se apartó del proyecto de educación como tal, ¿verdad? Pero sigue vigente, pero estamos separados ahora la UCRT y la Universidad Nacional y la UNED. Una última pregunta. Me imagino que cuando trabajaron proyecto de vida con los estudiantes, que fue uno de los temas que trabajaron ustedes, y el haber hecho centros para los estudiantes en diferentes materias que les eran difíciles, transformó de alguna manera la actitud de los estudiantes hacia el colegio. Y me imagino yo, ¿verdad? Entonces, quisiera saber si eso sucedió así y cuáles son tus impresiones de eso. Bueno, vea, transforma desde el momento en que ellos llegamos a la clase y ellos ni siquiera tienen idea de qué van a hacer después de salir del colegio. Solo el hecho de que haya alguien de la universidad mostrándoles una posible opción, ya eso les abre un universo de posibilidades. Debo reconocer Francia y quizás sea parte también de este accionar de investigación. Antes habíamos trabajado con colegios académicos diurnos y en ese sentido tuvimos mejores resultados. Vamos a ver como que los exámenes de bachillerato hubo una mejor promoción en los colegios académicos. Este año que trabajamos con colegios, CTP, la promoción bajó sustancialmente. Yo no podría decir que no hay logro. Me explico. Lo que puedo decir es que es el primer año que trabajamos con colegios profesionales, que increíble. O sea, ¿por qué los colegios profesionales, si tienen un año más para estar en el colegio, tienen una mejor, una más baja promoción? Bueno, eso es un tema de los que antes ya habíamos abordado con los académicos y habíamos logrado buenos logros. Yo creo que en este momento lo que tocaría hacer es investigar más a profundidad para lograr mejorar esas promociones. Muchos inclusive se quejaron de que no habían logrado entrar a las universidades, de que no habían pasado el examen de admisión. Bueno, ¿cómo brindarles las herramientas? En eso es que vamos a trabajar. Pero insisto, este era el primer año que trabajábamos con colegios técnicos profesionales. Entonces, la vida se modifica a montones, incluso con los padres y madres de familia. Porque ellos sienten mucho miedo de qué va a pasar con sus hijos, dónde van a estudiar, hay opciones, hay becas. Y cuando nosotros llegamos y les abrimos un abanico de posibilidades, les decimos, claro, mire, está tal universidad, tales becas, tales sistemas, tales residencias y se van a las sedes centrales y esto. Los papás quedan mucho más tranquilos y agradecen mucho la visita y apoyan más a sus estudiantes, ¿verdad? Igual en las escuelas. Porque el trabajo fuerte de articulación este año, digamos, fue la transición. Es decir, sexto, séptimo, disminuir los niveles de deserción. Para cómo el INEINA, a través de la Universidad Nacional y la UNED, trabaja con sextos grados y nosotros cómo lo recibimos en séptimo. Es decir, cómo podemos hacer que esa deserción sea cada vez menor. Por favor, insisto y repito, es una iniciativa en educación. Esto no se vea a corto plazo. Es un trabajo arduo, intenso, muy pasional, porque uno se termina involucrando mucho con las comunidades. Sin embargo, no se puede ver en un año. Si se trata de... Son cosas que suceden a lo interior de las personas, más que todo. Es un cambio personal que es muy difícil cuantificarlo a nivel, digamoslo así, sistematizable. ¿Qué es lo que se hace? Absolutamente. Yo siento que se puede sistematizar en términos de experiencias vividas, ¿verdad? Pero tienen que pasar años. Nosotros duramos como tres años para ver logros ya, por ejemplo, en el Liceo de Naranjo, que trabajamos la vez anterior. Este año era el primero con colegios técnicos profesionales. El trabajo está crudo todavía, por decirlo de alguna manera. Los docentes, las directoras, aquí están. Ustedes los pueden entrevistar. Los estudiantes piden a gritos que una iniciativa en educación siga, porque es un apoyo constante a esas comunidades. Imagínense que nosotros, entre las dos universidades, las cuatro iniciativas que estamos aquí, atendimos más de 7 mil estudiantes. Digo yo, digo yo, si eso no es llegarle a las comunidades de esta zona de que estamos hablando. ¿Verdad? Es decir, por favor. Y además de eso, ciertamente los datos de sistematización por la cantidad, por el nivel de trabajo, digo, tienen un proceso de producción mucho más amplio. Yo no he terminado de sistematizar, creo, 2010. Me explico. O sea, todo está, pero hay que terminar produciendo artículos. Bueno, en eso vamos. Pero lo que sí es cierto es que es una labor muy ardua, digamos, de todo un equipo de trabajo, de investigación y de un proceso de sensibilización que definitivamente no va a terminar el producto final en chayotes cuantificables. No, ¿verdad? Vamos a terminar haciendo, digamos, seres humanos capacitados que a largo plazo o quizás a mediano, con muy buena suerte, la zona va a terminar siendo una zona de desarrollo sostenible, papá, y todas esas cosas que vamos necesitando. Bueno, te agradecemos muchísimo por compartir esta experiencia con nosotros y tal vez para repasar tu nombre. Olga Guevara Álvarez. Bueno, doña Olga, muchísimas gracias por apoyarnos en esta transmisión. Estamos en vivo para OndaOnet.com y vamos a continuar conociendo más iniciativas. Así que muchísimas gracias. Gracias. Y bueno, continuamos avanzando por esta feria. Tal vez Francia. Yo quería resaltar que como Olga lo dijo, o sea, 7000 estudiantes, Sebas. A mí me parece que si 7000 estudiantes no son un impacto, ese impacto del que hablaba Don Milton Villarreal del TEC, pues yo tampoco sé de qué estamos hablando, como dijo Olga. Continuemos, Sebas. Bueno, continuamos entonces recorriendo estas iniciativas. Vamos a... Estamos llegando a una iniciativa que apoya el turismo rural. Y aquí me encantaría que pudiéramos entrevistar a Laura Jiménez. Laura, ¿usted es de qué universidad es? Bueno, en ese momento represento la UCR. UCR, sí. Nos gustaría que nos hable un poquito de... Nos gustaría que nos hablara un poquito de la iniciativa de ustedes. ¿Cómo se llama la iniciativa? Bueno, la iniciativa se llama Fortalecimiento del Turismo Sustentable y Rescate del Patrimonio Cultural de la Región Pacífico Sur. Ah, verdad. Esta iniciativa tiene como fin llegar a esos pequeños empresarios e informarlos, ¿verdad? En la parte de... Le hemos dividido por medio de componentes, ¿verdad? Para irnos ubicando. ¿Qué componentes tiene? Ok, tenemos el componente de turismo propiamente, que es donde hablamos de gastronomía, hotelería, actividades temáticas. Luego tenemos la parte de gestión de la empresa, que es donde se aborda toda la parte financiera, contable, todo, ¿verdad? Luego la parte histórica, cultural, que es rescatar un poco el valor que tiene la región en cuanto a arquitectura y luego la parte de las esferas y todo esto. Además de lo que siempre se le reconoce a la región, que ha sido las ballenas, ¿verdad? Que logren vincularlo con un tema más, además de lo que son las ballenas puedan ofrecer este como un atractivo a la región. Hemos también involucrado el componente ambiental, ¿verdad? Que es crear en el empresario ese sentido de lo que es la responsabilidad ambiental, ¿verdad? Muchos de ellos desean optar por una declaratoria turística o por el CST, sin embargo no tienen claro cuáles son las prácticas que deben realizar. O sea, básicamente hemos estado abordando por medio de talleres las diferentes capacitaciones y hemos invitado también a otras instituciones como el ICT, Lina y otros, ¿verdad? Para ir vinculando un poco al empresario, también llegando a las que son las cámaras de turismo. Bueno, también hemos estado trabajando con la Isla del Caño, ¿verdad? Para fortalecer un poco la parte de interpretación de los senderos, que es un atractivo en la región, sin embargo no ha sido valorizado como debería ser, ¿verdad? Entonces, básicamente eso ha sido lo que hemos estado trabajando. Ok, entonces ustedes brindan apoyo a empresas turísticas, ¿verdad? De la zona y también fortalecen la parte de encontrar nuevos escenarios turísticos, ¿es así? Sí, básicamente es así. Queremos hacer como un esfuerzo por lograr que se articulen las diferentes empresas, que exista ese sentido de empresa responsable, ¿verdad? De que logren tener un poco de encadenamiento productivo y también mejorar la oferta de la calidad de la región. Que el turista llegue y encuentre realmente un turismo de calidad. ¿En qué diferenciarías vos el turismo del sur de otro tipo de turismo del resto del país? Bien, creo que una de las grandes diferencias que tiene la región es el deseo de ofrecer un tipo de turismo más orientado a la parte ecológica. De hecho, se ha apuntado al desarrollo de la región, de la parte donde se respeta de manera que se aprovecha el recurso sin causar un gran impacto. Hemos visto como en regiones de nuestro país el turismo masivo ha logrado, ¿verdad? Dar al traste con algunos de los importantes atractivos que tenemos. Entonces, esa es la idea y eso es el sentir de la población, que a la hora de que uno conversa con los empresarios se da cuenta, ¿verdad?, de que ellos desean mostrar un tipo de turismo que viene de la mano con el medio ambiente. Y eso es como una tendencia, un tipo de turismo verde, pero que no es ese turismo que se crea con el fin de vender un producto, ¿verdad? Es muy sencillo decir que tengo un turismo verde simplemente hiciéndolo, ¿verdad? Pero la idea de ellos es que realmente sea así. Perfecto. En esta iniciativa participan las cuatro universidades, ¿verdad? El TEC, la UCR, la UNA y la UNED, ¿cierto? Cierto, así es. Participamos y hemos logrado articular maravillosamente. ¡Ay, qué bueno! Tenemos aquí atrás a dos de las personas que están en esta iniciativa, ¿cierto? ¿Usted nos las presentaría? Claro que sí. Tenemos acá a la compañera Ivonne y María Elena, ¿verdad? Ellas son una de las participantes de las diferentes capacitaciones. Nos gustaría hacerles algunas preguntas a estas compañeras. Sebas. Algo que destacamos, pues, de la zona sur y queremos conversar un poco con las compañeras es, este, tal vez la zona sur es una zona como que ha tenido más tiempo de decir, bueno, nosotros vamos a desarrollar nuestro propio modelo de turismo porque a otras zonas llegaron los extranjeros, compraron todas las tierras buenas para generar hoteles, ¿verdad? Y ha sido como difícil que las comunidades desarrollen sus propias actividades turísticas. ¿Cómo les ha ido a ustedes? Y tal vez cuéntenos un poco de sus iniciativas. Bueno, en realidad, sí, tiene razón. Ha sido un poco como iniciativa de cada uno de nosotros porque ha sido muy, muy lento. Pero yo pienso que sería lo más bueno que ha pasado para nosotros porque de esa manera hemos podido rescatar lo que son nuestras propias costumbres y poder sostener lo que es la tierra nuestra. Que no sea el extranjero que viene y ya sea al estilo de ellos, digámoslo de esa manera. Es muy lento, el proceso es bastante lento porque igual los extranjeros tienen la posibilidad de poder crecer mucho más rápido. Pero es una manera quizás de nosotros poder mantener lo que es la cultura. Y ha sido bastante interesante y ojalá que sigamos bastante hacia adelante con ese mismo, sosteniendo esa misma cultura que nos tenemos. Cuéntenos, ¿cuáles son las iniciativas que tienen ustedes? Crecer a paso lento pero bien y, no sé, más que todo dar a conocer el distrito. Vendernos no solamente individualmente sino todo el distrito. ¿Y qué tienen? ¿Una finca, un hotel, un...? ¿Qué proyecto? Lo mío es un restaurante y con visión a hacer un tipo de cabina, digámoslo así, para gente extranjera. En realidad para gente extranjera pero urgente retirada. Esa es la idea mía a futuro. Ahora, ¿son proyectos que se están dando aquí en Ciudad Neily, en corredores o en qué parte? Eso es en Bahía Ballena. En Bahía Ballena. Bueno, además uno de los atractivos bellísimos de este país. Tenemos las ballenas, tenemos el parque nacional en sí. Muchísimo que conocer. Cuéntenos qué puede conocer uno ahí en Bahía Ballena, además de lo que ya contamos. Uy, hay demasiadas cosas en realidad. Está, bueno, lo que es la catarata de Marianela, hay cavernas. ¿Cavernas? No, bueno, cavernas. En realidad hay muchas cosas. Yo no le podría dar ahorita una lista entera porque no tengo tanto conocimiento. Yo tengo solamente cuatro años de estar ahí. Pero es un lugar bellísimo, definitivamente. Ajá. Y doña Marianela, ¿verdad? Cuéntenos usted también, tiene unas cataratas, entonces. Cuéntenos qué puede conocer usted o un visitante en la iniciativa que usted maneja. Bueno, depende del visitante. Si le gusta la naturaleza y le gustan mucho los ríos, el río está especial para hacer caminata y tiene muchas cosas, aparte de la catarata, el bosque, que lo rodea por los dos lados. Entonces, no sé, siento que es un lugar natural muy, muy lindo y se mantiene así desde hace muchos, muchos años. Se conserva, entonces eso le llama mucho la atención al turista, al turista extranjero y a los ticos también. Siempre en estos tiempos ese río es una, no sé, es como un tesoro, algo riquísimo. Bueno, definitivamente que esos lugares son un tesoro. Y precisamente en momentos, digamos, donde se dice que hay una crisis económica, donde es muy difícil levantar nuevas empresas turísticas, ¿qué tan fácil o qué tan complicado ha sido para ustedes elaborar estos proyectos? Bueno, sí, definitivamente sí es difícil. Yo creo que en esto es sostenerse, tratar de tener la paciencia de ir conquistando a la gente y dándose a conocer poco a poco, pero que es difícil por esa crisis, en realidad se nos ha sido difícil. ¿Y cuál ha sido el apoyo específico que han recibido de las universidades públicas? Capacitación. Sí, más que todo, capacitación, conocimiento, cómo aprender a distinguir al turista, cómo debe tratarse cada turista. Y también ellos nos enseñaron a unirnos en el pueblo, a trabajar en conjunto, que si yo tengo algo y no le gusta al turista, que mi compañera lo puede tener, entonces yo tengo que comunicárselo al turista para hacerle llegar el mensaje. Trabajar en grupo fue lo que más nos enseñaron. Del total de proyectos en Bahía Ballena o de hoteles, digamos, o tours, operadores, etc., ¿hay mucho costarricense dueño en estos proyectos o son más los extranjeros? Dichosamente son más los costarricenses. En esas capacitaciones, los dueños eran costarricenses, gente de ahí mismo, de Uvita. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos con estos proyectos. Y si yo quiero visitar las cabinas o la catarata, ¿cómo los puedo contactar? Bueno, momentáneamente mi proyecto sería por medio del número de teléfono. Ajá, ¿cuál será? 8313-1883. Perfecto, ¿y el suyo, las cataratas esas que deben ser bellísimas? Bueno, nosotros tenemos Facebook, la catarata de Uvita y también el teléfono, 2743-8138. Y tengo, cuando lleguen a Uvita, cualquier persona que tenga un negocio ahí, les daría la información. Muchísimas gracias a las dos y pues adelante con estas iniciativas. Continuamos en Onda UNED, pues conociendo los diferentes proyectos de regionalización interuniversitaria en la zona sur-sur de nuestro país. Vamos con un proyecto de agrocadenas. Vamos con un proyecto de agrocadenas. Ya vamos a conocer de qué se trata eso. Estás en sintonía de OndaUNED.com. Estamos aquí con don Eliezer Ureña. Estamos aquí con don Eliezer Ureña. ¿De qué universidad es usted, don Eliezer? Universidad de Costa Rica, la Escuela de Economía Agrícola y Agronegocios. Nos encantaría que nos pudiera presentar el proyecto en el que usted trabaja. Bueno, yo soy el coordinador de un proyecto que se llama Formación de Técnicos en Administración Agrícola y Agroindustrial. Es un proyecto que se compone de siete módulos. Un módulo que tiene que ver con formulación de planes de negocios. Un módulo que tiene que ver con la parte de administración, otro de finanzas, otro de mercadeo, otro de preparación y evaluación de proyectos agrícolas y agroindustriales y uno de gestión de calidad. Es un programa que dura nueve meses. Son 154 horas presenciales y está dirigido a pequeños y medianos empresarios agrícolas del sector agroalimentario. Hasta el momento lo hemos venido trabajando en los cinco cantones. Y hemos tratado de hacerlo rotativo para que se beneficien microempresarios de las diferentes regiones. Dígame, ¿cuánto tiene de estar esta iniciativa ejecutándose? Esta iniciativa tiene cuatro años. Realmente es una de las iniciativas que nacieron con el programa de regionalización. Ok, en estos cuatro años, cuénteme un resultado que a usted realmente le haya impactado. Que usted diga, ¿qué orgulloso que me siento de este resultado? Bueno, algunos de los resultados que me han impactado es que ya hay, digamos, microempresas que están funcionando y que nacieron a partir de estas iniciativas, no necesariamente del sector, pero también gente que se capacitó y inició un negocio propio. ¿Como qué tipo de negocios? Por ejemplo, han nacido, bueno, empresas turísticas, han nacido empresas de producción, por ejemplo, de bebidas a partir de agua de coco, han nacido tiendas, incluso han nacido talleres de costura, de señoras que se capacitaron y decidieron ponerse en un negocio. Pero, digamos, lo muy importante y que sí me ha impactado a mí es que hemos tenido participación de estudiantes muy jóvenes cooperativistas que se han ido a capacitar para relevar a sus padres o a las personas ya mayores de las cooperativas. Hemos tenido bastante participación de ellos. Incluso aquí hay algunos presentes, lástima que no están aquí cerca, pero por ahí deben andar. Eso es sumamente importante, pensando en que la zona sur es una zona con mucha presencia del sector cooperativista y que además el sector cooperativista es un sector que ha envejecido mucho, ¿verdad? O sea, para el sector cooperativista es una preocupación precisamente el tema del relevo. Sí, bueno, esa ha sido una de las cosas importantes que hemos visto. Y también, digamos, sí hemos visto muchas personas, incluso en los videos, de que no se animaban, digamos, formar parte de, por ejemplo, de un consejo de administración o de una junta directiva. Y a partir de esto, pues, yo me encontraba muchos compañeros que en su momento fueron estudiantes de estos cursos y me dicen, este, profe, viera que estoy en la junta directiva de tal cooperativa o de tal asociación y viera cómo me ha servido. Entonces, esas cosas, pues, a mí me llenan de orgullo y satisfacción. Me parece realmente impresionante que un proceso de nueve meses tenga consecuencias tan importantes. Muchísimas gracias, don Eliezer. Vamos a continuar la ruta de esta feria. Le agradecemos mucho y adelante con su iniciativa. Muchas gracias. Encantado, gracias. Ahí está el proyecto nuestro, ahí están los compañeros. Ahora me avisa. Continuamos en vivo para Onda Uneda. Ya vamos a seguir con más entrevistas de los diferentes proyectos de regionalización interuniversitaria. Estamos completamente en vivo, así que, pues... Vamos a revisar a Marianela Gamboa, que la tenemos ahí. Ella es de Agrocadenas y te va a mostrar varios productos que han hecho a partir de frijol. Perfecto. Así que vamos a conocer los diferentes productos elaborados desde el frijol. Este, buenas. Buenas. Doña Marianela, ¿verdad? Para servirles. Cuénteme usted, ¿qué delicias están haciendo ustedes basados en los frijoles? La idea de estos proyectos es que nosotros llegamos a la comunidad, vemos que están produciendo y a partir de eso le damos mínimo tres productos de valor agregado, aparte de un estudio de comercialización y uno de mercadeo en lo que estén produciendo. Entonces, este proyecto llega a la comunidad, estudia su socioproductividad, cómo lo están haciendo, qué prácticas realizan a nivel de producción y de ahí en adelante también le damos valor agregado. Por ejemplo, tenemos brownies. Esos son brownies de frijol. Brownies de frijol. No, ya nos vamos a comer uno, nada más déjeme apagar transmisión y vengo a comerme uno, pero vea qué delicioso que se ve ahí. Y ya vengo a comérmelo. Y cuénteme, aquí hay unos quequitos también, ¿qué son? Esto es pan de frijol. Pan de frijol. El pan este se hace con frijoles licuados, igual que el brownie, que el queque y el budín. Se hacen con frijoles licuados netamente y lo que nosotros buscamos es un pan funcional, que la gente coma un producto que además de tener las características de una harina, pues tiene una función de que incrementa con una proteína como es el frijol, una proteína vegetal. Ahora cuénteme, por ejemplo, ahora se ha venido dando una discusión sobre, pues para apoyar a las personas que sufren de celiaquía, que es una enfermedad de intolerancia al gluten. ¿El frijol tiene gluten? El frijol yo creo que no, pero sí los productos se combinan con harina para que puedan realizarse mejor. Tendríamos que hacer una investigación a partir de la harina de frijol, pero estos productos tienen el frijol licuado, el frijol entero, cocinado, licuado dentro de la masa que se realiza. Ya le entiendo, ya le entiendo. Entonces, aquí tenemos pan y brownies de frijol. ¿Qué más productos se pueden elaborar a base del frijol? Queque, queda como un queque de navidad y budín también. Y quedan perfectamente, uno jamás se imagina que son un producto funcional que tiene una proteína vegetal como el frijol, ¿verdad? Perfecto, y además entra un poco con el tema de los productores de frijol que muchas veces se han quedado sin poder vender su producto. Exacto, la idea es que las personas tengan oportunidad de desarrollar productos de valor agregado adicionales al frijol seco. Que si tienen el frijol seco ahí y que lo pueden procesar de alguna manera, pues que lo procesen y que lo vendan como una nueva alternativa de mercado. Ahora, ¿en qué comunidad se ha implementado este valor agregado de producir productos finales basados en el frijol? Nosotros empezamos a trabajar con la gente de Sinaí de Osa y con ellos hemos trabajado únicamente en frijol. Trabajamos en diferentes comunidades, pero según el producto que tenga cada comunidad. Trabajamos en Canoas con Rambután, en San Martín de Canoas con Pejiballe, en Santa Rita Limoncito con Lácteos, me falta uno en Reycurré, en la Reserva Indígena de Reycurré con plátano y ahora con frijol. Tenemos cinco productos en general. Cada uno tiene cinco productos, de tres a cinco productos de valor agregado totalmente diferenciados para el mercado, con su estudio de mercado pequeñito para que la gente los pueda comercializar. Bueno, muchísimas gracias, doña Marianela, por esta explicación y téngalo por seguro que ya venimos por el brownie. Perfecto. Muchas gracias y continuamos con esta exploración que estamos haciendo por los proyectos de regionalización interuniversitaria que están haciendo las cuatro universidades públicas en la zona sur-sur de nuestro país. Francia, ¿qué nos tenés por acá? Ahora vamos a entrevistar a don José Edgar Ortega, él es quien dirige el proyecto de la Zona Económica Especial. Esa ha sido don José. Exactamente. Ok, cuéntenos un poquito para Onda Unir, ¿en qué consiste este proyecto? ¿Cuál es el énfasis que le quieren dar a este proyecto en la zona sur? Bueno, primero que todos, muchas gracias por el espacio. En verdad, Zona Económica Especial nació dentro de un proceso de interlocución de CONARE, dentro de la gestión del recurso hídrico, la intención es desarrollar la potencialidad económica y social del Cantón de Osa. ¿A través de qué? De la potenciación de los recursos territoriales, humanos y materiales del Cantón. A través de la articulación de esos cuatro grandes sectores fundamentales que es la parte empresarial, gubernamental, académica y la sociedad. Ahora, cuéntenme, ¿qué significa esto de Zona Económica Especial? Bueno, es un proceso donde queremos pasar de las acciones individuales a las acciones colectivas. ¿Verdad? Articulando las acciones para poder crear sinergia en el desarrollo económico y social. Estamos apostando a aspectos, a proyectos de impacto territorial y de impacto estratégico. Dentro de las acciones de impacto territorial tenemos, estamos apostando al aeropuerto internacional del sur, que puede cambiar la dinámica local, ¿verdad? Al proyecto PHX, al tratado bilateral con Panamá y al tratado de libre comercio con Panamá. Ahora, cuéntenme, entonces, básicamente todos estos proyectos de los que usted está hablando son proyectos macro, digamos, que se están lanzando en conjunto con el gobierno o cómo se articulan con las organizaciones sociales específicas de las comunidades. Es un proyecto específico donde la acción fundamental de CONARE, en su programa de extensión, viene a aportar el quehacer institucional, el quehacer empresarial y el quehacer social. O sea, articulando todas esas líneas de acción, esos cuatro actores fundamentales, podemos crear sinergia en el desarrollo económico y social del árbol. No solo del Cantón de Osa, sino de la región. Ahora, en forma concreta, con las comunidades, ¿qué se ha ido trabajando? Hemos ido desarrollando lo que son las capacidades individuales y colectivas a través de capacitación y asesoría. Estamos ahorita, esperamos en junio ya tener lo que es el centro de formación y de transferencia, donde las cuatro universidades y el INE están aportando a eso para desarrollar las capacidades individuales y colectivas, de acuerdo a los requerimientos de la región. Uno de los elementos que me llama la atención de los proyectos es precisamente este intercambio con los vecinos panameños. Cuénteme, ¿cuáles son las posibilidades que ofrece Panamá a los productores de la zona sur de nuestro país? Bueno, hay iniciativas, es un proceso. Hace poco se firmó el Tratado de Libre Comercio, el Tratado Bilateral, en todo lo que se está tratando a través del Consejo de Competitividad, que es un proyecto país, por el programa conjunto, de crear esa interacción, crear ese eneambismo de intercambio comercial para poder desarrollar estas zonas. Me llama la atención otro de los elementos y es el proyecto hidroeléctrico de IQUIS. Siendo un proyecto hidroeléctrico, digamos que en su conjunto lo que va a desarrollar son muy pocos empleos permanentes, ¿verdad?, ¿cómo un proyecto de este tipo puede colaborar al desarrollo general de la zona sur? Bueno, hay aspectos importantes que hemos valorado. Dentro de la estructura municipal hay heterogeneidad, por ejemplo, si vemos la relación económica de la Municipalidad de San José con la Municipalidad de Osa, hay diferencia abismal en la parte económica, pero a pesar de eso, Osa tiene un 52% de su territorio en líneas de protección. Tenemos eso, esa área de protección nos tiene que dar un incentivo, que es lo que estamos promoviendo. Bueno, ¿cómo el proyecto PHIQ, a través de un incentivo, un canon, puede también generar desarrollo económico social en toda la región? Además, tenemos el río, el Grande Terra va a ser el río más caudaloso, y apostamos a energías limpias, siempre y cuando sean amigables con el ambiente. Esa responsabilidad social con el ambiente es fundamental para la zona económica especial y para el desarrollo de toda la región. Pero siendo uno de los ríos más caudalosos, casi como el 90% de su caudal se vería disminuido por la aparición de la represa. Bueno, en eso se está trabajando para nosotros las universidades, las contrapartidas de estos proyectos, necesitamos una contrapartida seria y responsable para ver cuál es el impacto, se está en proceso del estudio de impacto ambiental, que es el que va a determinar qué impacto y cómo se puede mitigar ese impacto. Si el impacto no se puede mitigar, nosotros iríamos contra la represa. Pero si el impacto se puede manejar, vamos a favor también de este proceso, de este gran proyecto, que es Proyecto País. ¿Qué trabajo han hecho las universidades con las comunidades indígenas para poder llegar a acuerdos en este proceso? Importante esa pregunta, en verdad, con la parte indígena ha retomado interés en los últimos años, se está trabajando inclusive con lo que es vivienda indígena, se ha caracterizado conjuntamente con ellos para ver cuál es la vivienda, interés de ellos, ya hay planteamientos, ya nos hemos reunido con el Ministerio de la Vivienda y estamos haciendo un bloque integral donde participa el Ministerio de Salud, donde participan las municipalidades y los demás actores para poder, en verdad, implementar un proyecto que cumpla con las cabalidades para esta población que está un poco delegada. ¿Y estaríamos hablando de viviendas, digamos, adaptadas a la conmovisión indígena? La conmovisión ha sido implicada la expectativa de ellos. Ellos son los que han definido qué tipo de vivienda requieren. Entonces, ya hay planos, ya hay estructura, cada etnia tiene sus características propias y ellos definen su vivienda. Hay dos megaproyectos, uno en Terrababuruca y otro en la casona de Cotobruz. ¿Y a cuántas personas se estarían beneficiando? Se está implicando porque se necesita la participación directa de ellos, pero sí son proyectos grandes. Ahora, ¿cómo las universidades públicas entran en un juego, digamos, porque son como proyectos de vivienda, que me imagino que tienen alguna gestión desde el gobierno? Las universidades están trabajando en lo que es la parte de asesoramiento técnico, para fortalecer las capacidades, por ejemplo, en la casona, se ha fortalecido, se ha capacitado a indígenas, para que sean ellos mismos en la parte de agua y saneamiento que definan qué modelos o qué tipos se pueden desarrollar en la zona y que ellos mismos también creen su microempresa y ellos desarrollen las construcciones. Finalmente, ¿qué conocen del estatus del Aeropuerto Internacional, que fue otro de los temas que usted me mencionó? En este momento, bueno, el aeropuerto está en la etapa de estudio ambiental, se está en espera de eso para ver la viabilidad y ahí se estaría viendo si se aprueba o no se aprueba. Muchísimas gracias. Perdón, ¿su nombre otra vez? José Edgar Ortega Briceño, trabajo para el Ministerio de Salud y soy el coordinador de Zona Económica Especial. Muchísimas gracias por contarnos sobre este proyecto y, bueno, continuamos conociendo otros proyectos de la zona sur de nuestro país. Vamos a coordinar con nuestra compañera Francia Alfaro para continuar conociendo más iniciativas. Cuéntenos, Francia, ¿qué tiene por acá? Aquí tenemos el proyecto general, ¿cómo se llama, don Macario? La iniciativa de Recurso Hídrico y Saneamiento Ambiental. Me contaba don Macario Pino, quien coordina esta iniciativa, que tiene varios componentes. Cierto, tiene varios componentes. ¿Por qué no nos cuenta cuáles son esos componentes de este proyecto? Bueno, muchas gracias. El primer componente va orientado al saneamiento de vivienda y saneamiento de escuelas, proyectos que ya se tienen experiencias instaladas. El otro componente es el plan de seguridad del agua y el tercer componente es mi acueducto, que estamos orientando al diagnóstico y al inventario de todos los componentes que tiene un acueducto en las diferentes asadas de la zona. El CRI viene apoyando este componente o iniciativa desde el año pasado. Acá en este momento tenemos representantes donde se han hecho ya actividades de saneamiento en vivienda de la asada de San Buenaventura, que es el señor Fernando Najera. También tenemos de la asada, perdón, de la región de Ajuntaderas, tenemos al señor Rosman, que también les puede contar sobre el saneamiento de vivienda. Y Carolina López es de la asada de Sierpe, que también puede contarles algo de la actividad y lo que venimos desarrollando con el proyecto CRI. Muchísimas gracias, don Macario. Carolina, ¿por qué no nos cuenta un poquito qué han hecho ustedes con este proyecto? Bueno, primeramente lo que hemos trabajado son cuatro tareas. La primera fue conformar lo que era el comité para el PSA. Luego, en esa misma asamblea se hicieron grupos de trabajo para identificar cuáles eran los problemas de la comunidad y establecer cuáles serían como los trabajos a desarrollar en el área de salud. Luego, la tercera tarea fue describir más o menos cómo era el acueducto. Para ello se realizó una visita a lo que eran las tomas, a la red de distribución, al tanque, al prefiltro. Y ahorita estamos en la etapa de identificar cuáles serían los peligros potenciales y, bueno, algunos eventos que podrían surgir. Entonces estamos en esa área. ¿Cuál es el objetivo general de toda esta iniciativa del acueducto? ¿Qué es lo que pretenden lograr? Bueno, como el nombre lo dice, es un plan de seguridad del agua. Entonces es como integrar todas las partes para, qué sé yo, que en un caso de que ocurriera algún eventual, no sé, catástrofe, que en un caso de que ocurriera algún tipo de seguridad del agua. Entonces es como integrar todas las partes para que ocurriera el acueducto.